Bueno, yo de profundidad, esta fecha no solamente es conmemoración, no solamente es evidentemente el aspecto cultural y religioso que rodea toda la celebración o conmemoración de los fieles difuntos, también hay atrás una dinámica económica importante, ponga la atención a esta nota por ejemplo. Raquel Flamenco llegó temprano al cementerio La Bermeja. La Bermeja, indiscutiblemente, o sea, a matar dos pájaros de un solo tiro, vender y venir a ver a los seres queridos que están ya bajo tierra, así que estamos aprovechando el momento para traer este rico alimento. ¿Siempre ha hecho así? Siempre. ¿Y la gente le responde? Sí, gracias a Dios que sí. Por su parte, Sonia Maritza Serrano ha tenido su puesto por un tiempo y hoy es el mejor día, financieramente hablando. Pues mire, gracias a Dios ha estado muy bien, no nos podemos quejar. Porque fíjense que para esta fecha nosotros nos preparamos, porque como es una tradición también, vea que cada 12 de doviembre viene la gente a visitar a sus muertos y sí, nos preparamos bastante para esta fecha, bastante, bastante. Pero Cecilia Conocho es experta en el negocio de las flores, el más lucrativo de todos. Y tenemos 35 años de ser vendedores, mi mamá fue la fundadora de las ventas de las flores, cuando ella vino solo ella venía y otra persona, ahorita pues mi madre ya falleció, pero ya tenemos 35 años de ser vendedores de flores. ¿Cómo le ha ido este año? Mire, para la gloria de Dios está bonito el día, se ha vendido, se ha vendido y la gente busca cosas de a dólar. El Día de los Fieles Difuntos permite ventas de todo tipo. De las 7 de la mañana estoy aquí. ¿Cuánto ha vendido? Este es 50 dólares, gracias a Dios ha estado bien. Pues gracias a Dios bastante bien, sí. ¿Y hasta qué hora van a estar acá? Ahora hasta las 10 de la noche, hasta que se vaya el último. Un día para recordar a los que se fueron, y muchos de los que todavía estamos acá. Momento para reflexionar y seguir ganándonos la vida. ¡No puedes! Ricardo González, a profundidad. Bueno, muchas gracias Ricardo. Le vamos a poner algunos datos para ir poniendo este tema todavía más claro y en perspectiva. Fíjese usted, por ejemplo, que en México la conmemoración del Día de Muertos deja una visita turística promedio de 7,5 millones de personas. Y eso, si lo llevamos a la plata, el dinero, se traduce en 208 millones de dólares en toda la nación azteca. No es algo menor. Claro, es que está rodeado de muchísima cultura, de mucha tradición. Otra tabla más para que vayamos teniendo parámetros de comparación también. Fíjese usted, solo Halloween en Estados Unidos son más o menos un gasto promedio de 9 mil millones de dólares entre disfraces, decoraciones, dulces, fiestas. Para compararlo con lo que le decía de México. Y otra gráfica más a la que nos dimos la tarea hoy, para que vayamos teniendo todos claridad, es también lo que cuesta morir en nuestro país. Y solo para tener un dato, fíjese usted, que si usted sumara, por ejemplo, un ataúd, bueno, hay diversos precios, cortinas, café, velación, etcétera, etcétera. El precio puede variar desde 650 dólares la vela hasta más de 3 mil o 4 mil dólares en efectivo, dependiendo, repito, de todo lo que tenga que ver con eso. Bien, dejemos los números y vámonos a otra parte importante. Hay una etapa de duelo cuando se pierde a alguien. Algunos nunca se superan. Yo creo que a todos, en más de alguna ocasión, se nos salen las lágrimas cuando recordamos a ese ser querido, a ese padre, a esa madre, a ese hermano. A veces, y quizás es más duro eso, a ese hijo que se adelantó en el camino. ¿Cómo superar el duelo? ¿Cómo identificar la fase en la que nos encontramos? Es lo que abordamos en esta nota. Muchas veces nos toca despedirnos de un familiar, ya sea por un viaje, o en los peores casos, por la muerte, la cual llega en ocasiones de forma repentina. Este es el caso de Olga de Pacheco. Su padre murió de un infarto. Era el año de 1987 cuando sucedió. La encontramos en el cementerio Los Ilustres. Con flores en mano, observaba cómo limpiaban la tumba de su papá. Nos cuenta que el dolor era muy grande, sobre todo por el apego que ella tenía con su padre. Su nombre era Francisco y fue un padre bellísimo. Siempre me protegió, nunca me desamparó y sí, a él lo recuerdo con infinito amor y cariño. Pero, ¿cómo sobrellevar la muerte? Esta experta en el tema dice que la mejor manera es expresar las emociones, no guardarse nada. Gestionar las emociones no tiene que ver ni con ocultarlas, ni con decir yo no siento, nada de esas cosas, sino al revés, reconocer qué es lo que se está sintiendo y aprender a manejar todo eso. El apoyo de las personas que rodean al doliente es bueno, pero hay que saber cómo brindarlo, dice esta psicóloga. Nunca en duelo está bien dar consejos, es más bien ofrecer ayudas puntuales. Ejemplo, si yo veo que es una mamita que tiene sus niños, que está bastante atareada, que ya no tiene a su esposo para que la acompañe, pues entonces más fácilmente poderle decir, ¿quieres que te ayude a ir al mercado, por ejemplo? En este 2 de noviembre muchos recuerdan a ese ser querido. Olga es uno de ellos y conforme el tiempo ha pasado, logró sobreponerse de la pérdida, no solo de su padre, sino de otros familiares que también se fueron. Es el camino que todos llevamos, o sea, es lo único seguro que tenemos, así que sí hay que aprender a aceptarla. Víctor Hernández, Tele 2. Bueno, y cuando se trata de dejar esta existencia física y que nuestra alma continúe el camino, lo tradicional es pensar en un entierro, ¿no? Otras personas, a mí en particular me llama mucho la atención la cremación, y luego quizás esparcir las cenizas o guardarlas en algún lugar especial. Pero, ¿y será que nos pueden entrar en nuestra propiedad, en nuestra casa, en nuestra finca, en un lugar que tiene algún valor para nosotros? Hicimos una nota para explorar las respuestas. El 2 de noviembre muchos visitan los cementerios para enflorar donde descansan sus seres queridos. Pero en Zacatecoluca, Departamento de La Paz, existe un lugar en donde los habitantes tienen su propio campo santo en sus viviendas. Es una costumbre de años. Acá en Río Blanco, por ejemplo, la familia Rodríguez, las hermanas Leonor y Amanda, la primera de 96 años y la segunda de 76, han enterrado a sus familiares en un extremo del terreno donde habitan. El significado de esto, dicen, es grande. ¿Cuántos familiares suyos hay acá? Aquí casi todos están. Todos ellos, sí. Hay hijos, hermanos, mamá, papá. Y al día final, sí, todos están bien adornados. Y viene al día, al propio final, cómo se pone ahí bien alegre porque vienen las sobrinas mías a coronar a la mamá, todo. Por ejemplo, en otras partes a veces se ponen corona, a otros las van a quitar y así. Y aquí, pues, uno se las pone y está pendiente de ellas. Y como están en los terrenitos de uno, no los sacan, van a quedar los huesitos, ahí están siempre. Y así que van a pagar la gente, lo sacan. Pero, ¿ha requerido a la familia Rodríguez de permisos para darle sepultura a sus familiares en el lugar que habitan? No, no, no se saca permiso. Quizás, desde un luego, no le exigen a uno pagar esos impuestos, es porque están de acuerdo. Porque si cada quien jalara a sus muertos a un panteón privado, por decir así, creo que no caben los muertos. Recientemente falleció un miembro de la familia Rodríguez. Sus restos descansan también en este lugar. Yo me siento galán, porque le dije a la sobrina mía, vaya, ahí tengo a mi hermano, lo voy a tener cerquita ahora. La familia Rodríguez, muy numerosa por cierto, se alista para enflorar este 2 de noviembre sin salir de casa. Para Tele 2, Linda Rivera.